Hola Andik Riksa. Aquel poema está escrito para Amado Nervo. Me encantaba cuando era petita para que solían ir a las escolas. Adiós el barquito de papel. Con la mitad de un periódico y sin barco de papel. En la fuente de mi casa le hice navegar muy bien. Mi hermana con su abanico sopla y sopla sobre él. Buen viaje, muy buen viaje, barquichuelo de papel.